¡Hey! Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya saben quién soy yo y en este nuevo tutorial les vengo trayendo de los plugins, de los famosos plugins de Minecraft y en este nuevo video les traigo sobre un plugin que sin duda alguna te puede servir para tu servidor de Faction por este plugin, lo que te hace es que busca, si busca la ubicación más, digamos que busca cuál es la ubicación donde no han hecho su casa de Faction o no, o bueno para que tenga la posibilidad de que te aparezca el porcentaje de si tienes chance o no de quedarte con esa casa, con esa ubicación, con ese lugar bueno, ya saben, vamos a ver aquí donde dice dolo a note y pues bueno lo vamos a descargar y aquí en la página te va a aparecer un modo de hacer lo que es una brújula y que ahí puedas saber el porcentaje exacto de si está o no el lugar si lo puedes tomar o no entonces te va a pasar el comando y los permisos que se utilizan pero pues ya saben que si llegas a tener un permiso va a ser en la descripción del video que lo voy a dejar y bueno le explicas aquí donde dice dolo a note y nos vamos al servidor y ahora te voy a enseñar a cómo es que se hacía el crasteo que aparece justamente aquí para hacer esta cosa que vamos a necesitar para hacer eso? evidentemente una mesa de crasteo la estrella, la mesa, el bloque este y el bloque de diamante vamos a poner la mesa de crasteo y vamos a hacer esta, a ver este lo vamos a poner aquí, aquí, aquí y aquí el de diamante y el otro vamos a poner acá, acá, acá y aquí y ahora la estrella se va a poner aquí y listo, aquí lo tienes, esto lo vas el mensaje este ya lo puedes configurar este en la carpeta de config lo puedes traducir al español y no hay ningún problema y igual le puedes cambiar el nombre y bueno vamos a ver vamos a presionar y aquí dice que no se ha encontrado ningún espacio libre por delante que tienes el 0% aquí pues está calculando otra vez vamos a ver, vamos a esperar sigue calculando y aquí entonces ya con tu plugin de faction pues vas a poder poner este vas a poder poner el comando de facts que veas y todo eso y lo vas a poder, te vas a poder quedar este la zona esto simplemente es como un buscador de la zona que la gente no ha hecho su faction que bueno es simplemente para un complemento porque hay plugin de faction que te aparece el mensaje de estás entrando a la zona o estás saliendo entonces pues nomás le quería traer este tutorial porque igual me ha aparecido algo bueno para pues por si el plugin de ese servidor no te da el mensaje pues ya te puedes ir guiando de este y encontrar la posibilidad de poder quedarte con uno de los lugares por ejemplo esto bajo el agua no funciona de plano y luego están los comandos por ejemplo este es para para que te dé para que te calcule y luego está el otro comando que no lo hemos checado pero este es para que ya te dé lo que viene siendo la brujula esta y ve ya me acaba de dar dos y pues bueno ya lo demás tú pues lo configuras que lo traduces nomás en español y no hay problema y pues bueno pues eso ha sido todo hasta el tutorial del día de hoy y si te gustó no olvides darle like suscribirte comentar y pues ya saben quien soy yo y nos vemos hasta un video siguiente adiós gente tío